Estoy en un lugar maravilloso, que es Torre Loizaga. Esta torre medieval, con su fortificación, que alberga la colección de automóviles Roll Royce, la colección privada más importante de Europa. Y ahora, después de ver los automóviles, he querido haceros este regalo, que es un poema que escribió Alberto Cortés, compositor y cantante. Con todo mi amor, dice así. ¡Qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer! ¡Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer! ¡Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer! ¡Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe! ¡Aprender a escuchar, esa es la clave, si se tiene intenciones de saber! ¡Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger! ¡Qué suerte he tenido de nacer! ¡Pero sé, bien que sé, que algún día también me moriré! ¡Si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte! ¿Cuál será en la agonía mi balance? ¡No lo sé! ¡Nunca estuve en ese trance! ¡Pero sé, bien que sé, que en mi viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas, saludándome a Dios! Y otra mañana, y otra voz, como yo, con otro acento, le dirá a los cuatro vientos, ¡Qué suerte he tenido de nacer! ¡Aquí! ¡Qué suerte he tenido de nacer! ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias.